Yo creo que podemos definir el capitalismo como un movimiento, un movimiento orientado a la acumulación del capital y lo que lo hace tan fuerte es que los esfuerzos de las personas para ganarnos la vida reactivan o refuerzan este movimiento del capital. Entonces, como que la clave es ver cómo rompemos este movimiento, esta unión. Lo que hacemos desde los enfoques feministas hacia la economía y hacia el capitalismo en concreto es mirar la economía desde un concepto muy transversal que sería el de la sostenibilidad de la vida y eso nos ha permitido tanto ver que existe un conflicto que va más allá del trabajo, que es con todos los trabajos y que el conflicto es con la vida y que hay un conflicto sistémico y resoluble entre el capital y la vida. Entonces, creo que el feminismo lo que ha permitido es democratizar mucho el debate, bajarlo mucho al debate y que todas podamos hablar porque lo que está en conflicto realmente es la vida. Lo que vamos a intentar hacer hoy es rastrear cómo se relaciona la desigualdad de género y nuestro modelo socioeconómico. Entonces, lo que vamos a hacer es ver todo lo que las lecturas oficiales de la economía han dejado oculto. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay ahí y vamos a intentar entender qué papel juegan.